La ciudadana matagalpina de nombre Valesca Herrera González, desde el pasado 14 de agosto, está viviendo una pesadilla. Según ella, en horas de la noche de esa fecha, fue agredida verbal y físicamente por su ex compañero de vida, Wilfredo José Arauz Torres, con quien procreó un hijo. Todo se dio cuando ella le prestó a su hijo para que se lo llevara a un evento social, pero cuando lo regresó, lo quería dejar en un lugar peligroso, lo que a ella le molestó y fue a reclamarle. Esto le molestó a Wilfredo José y se bajó del carro, propinándole varios golpes, causándole lesiones, especialmente en el rostro. Después de agredirla, este se retiró del lugar, por lo que ella procedió a interponer denuncia ante la Policía Nacional, logrando su captura y poniéndolo a la orden del Poder Judicial. En la segunda audiencia, la doctora Maribel Parrillas le cambia la medida cautelar y en vez de prisión preventiva, le dejó casa por cárcel, quedando de compromiso la presentación periódica. Desde ese día, el acusado no se volvió a ver en los juzgados. El caso fue remitido a juicio en el Juzgado Segundo Especializado en Violencia, donde la doctora María Esther Altamirano cambió las medidas cautelares y giró orden de captura en contra de Wilfredo José Arauz Torres. Durante las diferentes fechas donde se ha realizado el juicio, él no se ha presentado. El abogado defensor alegó que su cliente no puede llegar porque está mal de salud, presentando una constancia, la que no fue admitida por la juez, ya que no cuenta con la firma de un médico autorizado. Este lunes recién pasado se continuó el juicio, pero una vez más no llegó el imputado. Su nueva defensa llegó con el mismo pretexto, que él no llegaba por estar mal de salud. La jueza Altamirano le dio 48 horas para que presente una evaluación del estado de salud y que sea valorado por el médico forense. Extraoficialmente conocimos que la Policía Nacional continúa tras los pasos del señalado, pero cada que llegan a los lugares donde le han dicho que él está, no lo encuentran. La víctima espera que pronto termine toda esta pesadilla, ya que no puede salir ni a las calles por temor a que le vaya a pasar algo a ella o a su hijo. En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.